Las Vegas A mí no me importa confesar que me estoy enamorando No sé restarte cuando empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé restarte cuando sin buscarte te iba a encontrar No queríamos, da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que es mejor normal, que llega cuando terminamos Tú y yo nos tenemos esquemas, somos el hielo que quema, que mal que no podamos compartirlo Tú y yo contamos estrellas y sentirnos parte de ellas, estando juntos todos a lo mismo Y todo el mundo habla, que si no tú eres de bien, parte de otra madre y que sin saber nada Todo el mundo habla, ya no me importa que fueran de ti Y todo el mundo habla, que si no tú eres de bien, parte de otra madre y que sin saber nada Todo el mundo habla, ya no me importa confesar que me estoy enamorando, no sé de tanto en cuanto Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando, no sé de tanto en cuanto Sin buscarte te iba a encontrar, me estoy enamorando, no sé de tanto en cuanto Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando, no sé de tanto en cuanto Sin buscarte te iba a encontrar, lo que díganos de igual Eso nunca lo escuchamos, algo que empezó normal, mira como terminamos Sin buscarte te iba a encontrar, me estoy enamorando, no sé de tanto en cuanto De tanto na' lo escuchamos, algo que empezó normal, mira como terminamos No cuándonos, aunque estés lejos de ciento en cuanto Vamos, Maguí, Maguí! Los dos sabemos que va a pasar Aunque mil pocos sienten alejas A mí no me importa confesar que me estoy enamorando ¿Se desde hace cuantos? Empezamos siendo amigos pero siento que me estoy enamorando ¿Se desde hace cuantos? ¿Se desde hace cuantos? ¿Se desde hace cuantos? ¿Se desde hace cuantos? Empezamos siendo amigos pero siento que me estoy enamorando ¿Se desde hace cuantos? 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 Mira como terminamos